Música 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 Pero eh, veamos, que no le da nada, que no le da nada. La cabra seguramente. Esto es algo de la guía. La guía es lo que tiene que ver. Si. Lo están los camellos. Lo están los camellos. Vamos a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles. La paisa más que yo iba a ir al río de los fósiles.